Y es urgente, porque está Esperanza Oña, que es vicepresidenta segunda del Parlamento Andaluz. No sé si estaba escuchando este debate. Esperanza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He oído solo los últimos 30 segundos. Bueno, lo que está ocurriendo en Andalucía, yo manifiesto mi sorpresa, mi extrañeza, y decía, no sé si tiene precedentes en otros parlamentos, esto de que se veten, se bloqueen, incluso la tramitación de iniciativas de la oposición y que hayan llegado a provocar la amenaza de dimisión del letrado mayor de ese parlamento por las irregularidades de lo que se está viviendo ahí, señora Oña. Sí, la verdad es que no tiene precedentes porque el Partido Socialista ha controlado durante 30 años el parlamento. Esta es la primera vez que depende del apoyo del ciudadano y, por tanto, tiene que blindarse de alguna manera en el sentido de que no permite que entren iniciativas que o bien no le convengan al PSOE o bien no le convengan a Ciudadanos, que es el caso en esta ocasión, no le conviene a ninguno de los dos. El PSOE porque no quiere bajar impuestos, que es la propuesta que nosotros, la proposición de ley que llevamos es para eliminar paulatinamente el impuesto de sucesiones y donaciones y otra serie de impuestos, pero fundamentalmente ese, y Ciudadanos porque quiere ser él el que presente esa iniciativa y nos hemos adelantado. Este es todo el problema. Entonces, nos vetan las iniciativas en la mesa y no nos las aceptan a trámite, o sea, ni se califican ni se pueden tramitar. Y no entendemos por qué, porque el propio letrado, a petición mía en la mesa, ha hecho un informe y dice con toda claridad, que vamos, si lo hubiese salido con antelación os lo habría enviado, dice con toda claridad que las iniciativas presentadas por el Partido Popular y también Podemos tiene otro proyecto de ley vetado, están perfectas para ser tramitadas, no tienen ningún impedimento y cumplen al cien por cien con la legalidad. Por tanto, con ese informe incluso se ha votado por tres veces en la mesa, en la mesa se ha votado tres veces la negativa a que nuestras leyes se tramiten, incluso la última vez conociendo el informe. Entonces, es una cosa totalmente nueva también para mí. Yo llevo en la mesa dos legislaturas, esta es la segunda, y jamás había visto eso. Pero ha sido aún peor, porque es que como eso ocurrió el día 30 de septiembre, ayer tuvimos mesa de nuevo y lo primero es aprobar el acta. En el acta todo lo referente a este problema no figura. Entonces, claro, yo llevé un escrito, leí el acta el día anterior y llevé un escrito ayer, diciendo que habían quitado del acta una serie de puntos importantes que hacen alusión a la existencia del informe, al veto de nuestras iniciativas, a la votación que se celebró. Y bueno, ¿y se vuelve a votar si meten eso en el acta? Y por supuesto decidieron que no, Ciudadanos y PSOE. Es decir, nos vetan Ciudadanos y PSOE, nos vetan las iniciativas y después se ponen de acuerdo también para que en el acta no aparezca ese veto. Bueno, me parece el colmo de los colmos. O sea, votaron trampear un acta. O sea, votaron engañar lo que tiene que costar en acta. Y se votó que no costara en acta la realidad de lo que había pasado. O sea, aprobaron mentir. Exactamente. En la reunión de la mesa del día 30 es la tercera vez que se votó en contra de tramitar nuestra ley. Y eso lo hizo los tres votos del PSOE y un voto de Ciudadanos. Y por otra parte, Izquierda Unida, Podemos y nosotros decíamos que las leyes que cumplan tienen que tramitarse todas, sean del grupo que sean. Y eso avalado por un informe del letrado. Pues omiten que existe ese informe, o más bien ponen que el informe no se trató, por ser totalmente riguroso, cuando, sin embargo, el informe es lo que se escribió continuamente para apoyar nuestra tesis de las dos votaciones anteriores en que siempre habíamos descendido que las iniciativas se tenían que tramitar. En la tercera ya venía con un informe que pedí yo, como he dicho, para que el letrado nos dijera. Y el letrado lo dice claramente. Entonces, claro, si aparece en el acta que hay un informe que el letrado dice que tienen que tramitarse las iniciativas, no se pueden oponer. Entonces, obvian todo eso. Obvian que existe el informe, obvian que nosotros hemos votado de nuevo a favor de la tramitación y obvian todo aquello que demuestra que están vetando nuestras iniciativas. Porque el letrado y el informe, en el segundo punto, tiene dos conclusiones. Uno, que nuestras iniciativas cumplen la ley y que no tienen inconveniente. Dos, que los que con maniobras de violación impidan esta tramitación tendrán que responder ante las instituciones oportunas, definiéndose claramente a los tribunales. Entonces, claro, ellos necesitan que en el acta no se vea lo que pasó. Bueno, y a partir de aquí van a ver, señora Oña. Es tremendo. Yo no he visto nada de esto jamás en mi vida. Yo supongo que en Venezuela ocurrirán estas cosas. Pero yo aquí no las había visto nunca. Esto es muy grave. ¿Y qué les queda por hacer? Porque, claro... Hombre, pues yo supongo que nosotros llevaremos a los tribunales lo que ha pasado con las leyes y, desde luego, tal vez también lo que ha pasado con el acta. Porque, claro, es un acta que se aprueba con Ciudadanos y PSOE y Podemos y Izquierda Unida, que no tienen nada que ver con nosotros, evidentemente, y yo misma, pues, claro, votamos a favor de que se transcribiera en el acta lo que literalmente había sucedido. Es que es tremendo, ¿no? Pero es que es peor, porque el presidente incluso dijo Hombre, es verdad que lo que está diciendo la señora Oña aquí se dio. Pero, bueno, venga, vamos a votar ese impulso en el acta. Y entonces, bueno, pues se vota que no. Pero, Esperanza, es que todo esto empezó cuando... Carmen Tomás. Cuando... Carmen Tomás, soy, sí. Sí, hola. Cuando se formó la mesa del Parlamento... Exacto, exacto. Y ya os quitaron... O sea, tenéis el mismo peso en la mesa con 33 que Izquierda Unida con 5. Nosotros tenemos... Exactamente. Nosotros, en aquella ocasión, también me llamó 3TV y lo expliqué. Sí. Porque, además, se votó la mesa. Cada uno de sus escaños eligieron a los representantes en la mesa. Y del Partido Popular salió elegida otra persona, además de yo misma. Bueno, pues el presidente del Parlamento en ese momento, que era por motivo de edad, otro señor, distinto al que hay ahora, puesto que era la sesión constituyente, que el presidente en ese momento dijo que, bueno, que él entendía que no le correspondía al PP y que se lo daban a Izquierda Unida o a Podemos. No me acuerdo por qué. Quiero decir que viene de origen. No, pero... Que viene de origen. Claro, ya se sabía que aquí iba a haber trampas, porque ya hicieron una trampa inmensa en la composición de la mesa, que también nosotros lo hemos recurrido. Lo que pasa es que ellos juegan con que el Constitucional tarda... Con la lentitud. Con la lentitud. La lentitud, sí, de los tribunales, exactamente. Pues Esperanza, vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz, vamos a permanecer muy atentos. Realmente, yo creo que pone... Gracias por haber hablado de nuevo en Másguer Agua. No, encantada. Yo creo que pone la actuación de Ciudadanos absolutamente en entredicho, ¿no? Y la respuesta de Arbel Rivera esta mañana. La referente de Madrid. Estaba declarando en Barcelona, pero...